Bueno pues hoy tuvimos una presentación fuera de lo normal Sinceramente los formatos que vimos con Red Bull, Aston Martin y McLaren Fueron muy serios y formales a comparación de lo que hizo AlphaTauri La escudera italiana que es filial de Red Bull Presentó su monoplaza modelo 2022 que llevará por nombre ATO3 En un formato bastante controversial y que la verdad me deja un buen sabor de boca Antes de continuar te quiero invitar a seguirme en todas mis redes sociales Para que puedas tener acceso a contenido todos los días en tiempo real Me encuentras como DariusMotors en Facebook, Instagram, Twitter y Youtube También te quiero recordar que estamos a punto de llegar a los 100 mil suscriptores Si todavía no estás suscrito al canal te invito a hacerlo Y activar la campanita al igual que compartir en todas tus redes sociales El esperado lanzamiento de AlphaTauri se dio a través de sus redes sociales En un increíble video que duró casi 3 minutos Así es, por esta razón rompió con los formatos que veníamos viendo y disfrutando Ya que obviamente aprovecharon el tiempo para promocionar su negocio principal Que es la moda Con una pasarela que inicia de manera espectacular Cuando se rompe la barrera de la animación con la realidad Empiezan a salir los modelos con la colección Y después salen Yuki Tsunoda y Pierre Gasly Los pilotos de este equipo Obviamente modelando hasta cierto punto Y después mediante el portal que abrieron en un principio Aparece el AT03 Y si la intención era dejarnos con ganas de saber más acerca del coche Obviamente lo lograron Sin duda alguna crearon mucha controversia con su presentación Como ya comenté Esto seguramente lo agradecieron bastante los aficionados Que solo quieren ver una presentación directa A lo que vamos con un buen intro Publicidad a su marca y presentación de coche Mensaje directo, claro y conciso Pero ahora vamos a pasar al tema De la primera impresión de este nuevo monoplaza AT03 El que es el primero de esta semana Pues observándolo a fondo Mantiene los mismos colores elegantes Blanco y azul marino Mismos que ha tenido el equipo desde su primera temporada Después de ser toro roso Sin duda alguna el diseño de este año En su livery es un poco más entendible Con su distribución Que a mi parecer es más atractiva Que el de la temporada pasada Ahora si diseñaron como debe de ser Para un coche de carreras Por otro lado A pesar de que en la presentación Pudimos observar unas diferencias Al coche maqueta Como las entradas de aire laterales del cockpit El sistema de activación de DRS Y detalles en el alerón delantero Recordamos que el elemento principal del video fue Animación Pero a lo mejor te preguntarás ¿Qué tiene que ver el hecho De que si es animación o realidad? Ah, pues esto es muy fácil ¿Recuerdas que Red Bull presentó la maqueta Solamente mostrando el livery? Y que conforme avanzaron las presentaciones Nos dimos cuenta de todo lo que ocultó Red Bull Pues en el turno de AlphaTauri Con el hecho de hacer un boceto Animación en 3D Pudieron hacer algunos pequeños cambios al diseño Y así presentar en su video Algo diferente Pero definitivamente No el diseño final ¿Pero cómo me di cuenta de esto? Pues en las imágenes Hay unos pequeños detalles Que lo delatan Principalmente Que las fotos Donde están en la pista Son animaciones Después Porque si añadieron El sistema de activación de DRS Pero no se ve la división del alerón Otra Fue el diseño del cockpit Ya que no se veía tal cual El de un monoplaza Entonces AlphaTauri Solo mostró sus renders Los cuales probablemente Si tienen parte De lo que implementaron Pero limitados A mostrar Solo los primeros diseños Obviamente No el final Lo increíble Es que cada equipo Tiene sus estrategias Y al final de cuentas No rompen ninguna regla Y esto suma A AlphaTauri Como otro equipo Que esperará Hasta Bahrein Para mostrar su monoplaza final Tal cual es Y bueno pues Con esta presentación De AlphaTauri Hoy lunes 14 de febrero Inicia la segunda semana De presentaciones Entonces Mañana tendremos Al equipo de Williams El jueves 17 de febrero A Ferrari Y el viernes 18 Al equipo de Mercedes Estaremos pendientes Para ver que sucede Y para ver Que novedades Traen estos demás equipos Por favor Déjame en los comentarios Tu punto de vista Si te gustó esta nota Suscríbete al canal Deja tu like Y comparte Este video con un amigo Por parte de todo el equipo Te agradezco Y te recuerdo Que nos vemos En la bandera de cuadros Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!